Tenemos una entrevista exclusiva con la exponente urbana Natacha Suriel, quien es conocida como la Real Musa. Recordemos que esta joven se vio involucrada en la muerte del exponente urbano Franco Macorizano en Sillow y en el día de hoy el grupo Telenor va a conversar con Natacha Suriel, la Real Musa, en torno a este caso. Natacha, empecemos primero hablando de quién era en Sillow en tu vida, qué representaba en Sillow. Bueno, un placer estar compartiendo con los medios Telenor y gracias por estar aquí conmigo y escuchar mi versión. Bueno, en Sillow fue un amigo para mí incondicional porque siempre me apoyó en mis mejores momentos, en mi música siempre estaba conmigo y siempre me apoyó. Pero en realidad fue alguien que, como te explico, lamento mucho lo que pasó y muchas personas quisieron juzgarme y decir que yo tenía que ver con eso y no es así. ¿Cuál es tu opinión en torno a estas críticas en las redes sociales donde mucha gente te responsabiliza, incluso te hace cómplice de esta muerte? ¿Qué opinión te merece cuando escuchas? Bueno, en realidad yo demostré mi libertad y mi inocencia con hechos. Nunca me llevé de los comentarios negativos, siempre me enfoqué en buscar la verdad. Y si hoy en día yo estoy aquí fue porque demostré mi inocencia. ¿Por qué mataron a Sillow? Dicen supuestamente que fue por un video de una brujería. Nunca vi el video, no puedo decir lo que no vi, simplemente digo lo que escuché. Ellos dijeron que era por un video, lo dudo porque yo no veía a Sillow cometer cosas así. Lo de él era su música y hacerle un mandado a cualquiera para juntar los pesos para grabar su música. Sin embargo, tú figuras en el video donde muestras, ese video que se hizo viral, donde muestran el momento exacto en que ultiman al joven en Sillow. ¿Cómo llegas tú a ese lugar entonces? Bueno, ellos vinieron y me buscaron aquí. Me hablaron de hacer una hora santa para el divino niño. Incluso iban a reunir 100 niños. Y yo les dije que sí, que yo conocí a una señora que hacía hora santa. Pero en el camino, en el transcurso de que íbamos a ver a la señora, ella me enseñó una foto de en Sillow. Y yo vi que el objetivo no era llegar donde la señora hace la hora santa, que en realidad era buscar a en Sillow. Y me enseñó una foto de en Sillow. Y me dijo, ¿tú lo conoces? Le dije, sí, es mi amigo que hace mandado. Entonces ella me dijo, Kelvin me dijo que él es tu amigo. Ese lo mato yo hoy. Entonces yo le dije, ¿pero qué pasa con él? ¿Por qué tú lo vas a matar? Si es un infeliz, ¿cómo tú lo conoces? Yo le pregunté que cómo se conocían. Porque era una distancia. ¿No fuiste tú el puente que conectó, por ejemplo, a en Sillow con esas personas? No, cuando ya yo me monté en la guagua, ya ellos hablaban con en Sillow. La ingeniera ñoña tenía un teléfono y usó una identidad falsa para manipular a en Sillow. Y Bárbara del teléfono de ella le hacía creer también que ella era una artista que quería grabar con el Sillow. ¿Cuántas personas andaban en el video? Cuatro y conmigo cinco. ¿Cuáles eran? Era la ingeniera, Marbel y Tireo. Era Kelvin, Kelvin Tavera y Alfredo Cláce Flores y Bárbara Reyes. Bárbara Reyes andaba adelante, o sea, Kelvin manejando y Bárbara del otro lado. La ingeniera de un lado y Alfredo de otro y yo en el medio. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Por ejemplo, cuando ustedes se dirigían en el vehículo hacia donde en Sillow, ¿cuál era el diálogo entre las personas? Llevábamos una discusión. La discusión era que yo decía que llamaran a su manager y la ingeniera me rebató el teléfono y me dijo, cállate, que tú lo que lo vas a avisar. O sea, ellos decían que yo estaba encubriendo a en Sillow, que yo estaba tapando a en Sillow, que yo no quería, ¿me entiendes? Que yo quería que en Sillow se diera cuenta que lo iban a perseguir. Pero ¿qué pasa? Que en ese transcurso, en Sillow le responde un mensaje a la ingeniera. Le dice, mami, ya yo estoy llegando al estudio. Entonces, ¿qué pasa? Que ella hace así, dice, di con el blanco. ¿Y qué pasa? Cuando ella le dijo, di con el blanco, dale. Ella nada más dijo, dale. Y Kelvin arrancó para el estudio, directamente al estudio. ¿Y cómo ellos llegan al estudio? ¿Cómo se les hace tan fácil? Kelvin vivía, Kelvin paraba en Rabo Chivo. Trabajaba con en Sillow día y noche. Hay video donde Kelvin sale en el estudio, donde el motor de Kelvin se dañó un día. Te estoy hablando de meses, mucho atrás de que pasara ese problema. Y Kelvin hasta remolcó a en Sillow un día. Kelvin un día subió al estudio, que había que pagar un tema de 5 mil pesos, que había que llevar al tema. Y Kelvin estaba ahí, Kelvin subió conmigo y saludó a en Sillow. Dos y estaba ahí. La mujer de Dos y estaba ahí. Y en la cámara de Dos y en la misma cámara donde se notó lo que pasó, ahí en esa misma cámara está el video de que Kelvin conocía eso y todo. Entonces, ellos ya se ven disparando. ¿Cuál fue la reacción luego que matan a en Sillow? ¿Tú que estabas dentro de él? Es que yo nunca había en Sillow muerto. Yo vi a en Sillow que voló la pared. Pero luego que ellos dispararon, ¿qué decían? ¿Cuál era la reacción? No, hubo uno de ellos que dijo, hubo uno que dijo, creo que le di. Y dice el otro, ¿está dado? Y ellos dispararon los dos. Los dos dispararon, iban discutiendo. Entonces ahí dijeron, vamos a salir de esta tipa y me trajeron aquí. Entonces cuando me traían aquí, ahí fue que yo llamé al estudio. ¿Cómo te enteras tú de la muerte de un estudio? Yo llamé al estudio, le dije que se quiera en la cámara, que en Sillow se voló por atrás. Luego me llamaron, me dijeron en Sillow está muerto. Y yo le dije al mismo que llamé al estudio, le dije, mándame a la policía para mi casa. Y ya, ahí pasó todo. ¿Y qué tiempo duraste en prisión? ¿Cuál es tu estatus judicial ahora mismo? O sea, porque hay mucha confusión en tu caso. Hay sin embargo personas que dicen que tú has sido absuelta del caso, que estás en medio libre. ¿Cuál es la realidad jurídica tuya? En realidad hay cosas con ese aspecto que no te puedo responder todavía, porque hay cosas que si yo la digo aquí, los abogados contrarios pueden utilizarla en mi contra. Pero más luego te mantendré informado de cualquier información. ¿Tu momento en la cárcel? ¿Cómo fue? Bueno, cuando ya vaya más luego te voy a dar una entrevista exclusiva solamente para expresarte y decirte todo lo que pasa en la cárcel, porque fue algo muy difícil. Incluso me mandaron a dar dos puñalas estando yo en la cárcel. ¿Sabes quién? Sí, fueron ellos mismos. Pagaron 50 mil pesos para que me dieran dos puñalas. Natacha, mensaje final ya para la población que en torno a este caso, repetimos una vez más, en las redes sociales muchas personas te vinculaban directamente con este caso. ¿Cuál es el mensaje final que tú le haces a esa persona? Bueno, yo le quiero decir al pueblo macorizano y a todo el mundo que me juzgó sin saber la verdad, que hay un dios en el cielo y que yo soy inocente. Fui incapaz de hacerle un daño a Ensi y yo y le doy las gracias a ustedes y a los medios de Telenor que siempre se mantuvieron estables. Ni me juzgaron ni nada, esperaron saber la verdad y hablaban lo poco que sabían. Muchas gracias. Bien, han escuchado ustedes las palabras de Natacha Suriel, conocida como la Real Musa, ofreciendo detalles exclusivos a medios Telenor de este incidente donde un joven franco macorizano perdió la vida. Es toda la información que tenemos por el momento.